Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos acá para... Vamos a continuar con la cuestión del juego. Voy a trabajar el día de hoy en un archivo diferente, pese a... Ups, decía yo, voy a trabajar en un archivo diferente, pese a... A que tiene mucho que ver con el juego en el que estamos trabajando, sin embargo, hay algo dentro del juego. No sé qué parte del juego, al parecer, se ha dañado y no me permite abrirlo. Parece que el archivo está corrupto de alguna forma. Así que, bueno, si ustedes no han tenido problemas, me alegro mucho, pero al menos el mío, mi archivo de juego, se ha dañado. Espero que ustedes, si han bajado el que yo les he publicado, espero que no les dé ese problema, de verdad. Sin embargo, pues lo que vamos a ver ahora, repito, puede adaptarse. Si ustedes han estado bajando los archivos que voy publicando, lo que vamos a hacer el día de hoy puede adaptarse con tremenda facilidad. Y ustedes lo van a comprobar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer que nuestro enemigo nos persiga. Es decir, ya tenemos un enemigo allá que dispara balas, si ustedes se recuerdan. Una bala muy mal hecha, pero vamos que igual son balas. Pero ahora quiero que ese enemigo me persiga, vaya detrás mío. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vemos exactamente en este instante. Vamos a ocupar a nuestro cubo como nuestro protagonista. Como siempre, vamos a añadir un plano y vamos a escalarlo siete veces. Quizás un poquito más. Llegamos ahí para que el cubo se mueva con toda la libertad del mundo. Vamos a ir a Blender Game, recuerden, por supuesto. Y en nuestro plano lo vamos a convertir. Bueno, está en estático, así que pues lo dejamos ahí. El cubo, que no se deja seleccionar, por cierto. Va a ser dinámico. Y vamos a cambiar los... Las fronteras de colisión. Vamos a activar Collision Bounds. Y vamos a decir que sea un Convex Pool. Para que las fronteras se peguen, literalmente, pues, al objeto al hecho. Vamos a añadir también nuestro antagonista, nuestro enemigo. Y vamos a decir que es la espera. La vamos a escalar, por supuesto. La vamos a hacer chiquitica. La vamos a poner más o menos... Ahí está bien. Y, por supuesto, también le vamos a decir que es dinámica. Collision Bounds. Y... Ahí está. Básicamente, pues, ahí tenemos los dos protagonistas. Ya. Vamos a ir a la parte de la logica. Vamos a hacer... Hacia arriba. Vamos a hacer acá, Logic. Y lo único que vamos a hacer con el cubo es darle cierta capacidad de movimiento. Así que vamos a añadir un sensor. Por si ya se les había olvidado cómo lo volvemos a hacer. Con el gusto del mundo. Vamos a seleccionar lo que estaba vacío ahí. Y presionando las flechas hacia arriba. Ahí la respuesta es Up Arrow. Y le vamos a poner un nombre. Solo pongámosle Up. No nos compliquemos mucho la existencia. Vamos a decir que es un Motion. Un Simple Motion. De hecho... Sí, podríamos hacer... Dejémoslo como Simple Motion. En el anterior teníamos Servo Patrol. Pero esto lo vamos a hacer acá con Simple Motion. Solo para que se den cuenta que se puede... De cualquiera de las dos formas es más recomendable cuando estamos hablando de nuestro protagonista hacerlo con Servo Control. Pero podemos hacerlo con Simple Motion. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillísimo. Vamos a decir que el Up Arrow es cuando se va a mover sobre el eje Y hacia adelante. Es decir, vamos a avanzar punto uno hacia adelante. En locación. No en rotación. ¿Sí? Ahora, empezamos en P. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Está como local. Pequeño detalle. Hay que unirlo. Tontito, tontito. Ahí está. Ahí estamos bien. Para efectos de ejemplificación, basta. Vamos ahora a añadir otro sensor de teclado o keyboard. Damos clic en este botón vacío. Ahora la flecha hacia abajo. Si se dan cuenta, dice Down Arrow. Y a este le ponemos Down. Como siempre, se me ha olvidado... Ups. Se me ha olvidado, decía yo, mi monitor de teclado y ratón. Eso ya está solucionado. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a añadir un... Voy a acercarme un poquito más. Un actuador. Y va a ser también de movimiento, Motion. Simple Motion está bien. Como en el anterior nos hemos movido punto uno en positivo. Hoy vamos a hacer menos cero punto uno. ¿Sí? Cuando yo presione P... Ah, bueno, por supuesto que tengo que unirlo. Ahí. P. Arriba, abajo. De momento no vamos a quedar ahí. No vamos a darle más vueltas al asunto porque no es esto el motivo del tutorial. Decía yo, lo que vamos a hacer es que nuestro antagonista, nuestro enemigo, esta esfera malévola que vemos acá, nos persiga. Vamos a seleccionar la esfera y vamos a añadir un sensor. El sensor es sensor de proximidad. O sea, Near. Near significa cerca o próximo. ¿Sí? Yo selecciono acá la distancia. ¿Sí? ¿Cuándo voy a activar yo este sensor? ¿A qué distancia del objeto que voy o del cual yo necesito estar cerca? En este caso, por supuesto, va a ser el cubo. Acá no lo vamos a decir todavía. No le estamos diciendo que es el cubo. Simplemente le vamos a decir a qué distancia yo activo este sensor de cercanía. Digamos que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Digamos que tenemos seis. En teoría son seis metros, ¿no? Seis metros de distancia. Yo voy a activar mi antagonista cuando esté a 2.5 metros. Vean que a la par hay otro que dice Reset Distance. Entonces, esto es cuando mi enemigo se va a olvidar de que me va siguiendo. Parece gracioso, ¿cierto? Pero así es. Se va a olvidar a los 3.5 metros. Si yo me alejo de mi enemigo a 3.5 metros de distancia, me va a dejar de seguir. ¿Sí? Así de fácil. Quizá voy a hacer este un poco más cercano para que tenga yo la oportunidad de alejarme lo suficiente, ¿no? Bien. Regresamos a la esfera. Y ahora, dentro de mi actuador, yo voy a seleccionar... ¿Dónde estás, corazón? Aquí está. Steering. ¿Sí? Steering es al lado de o gobernado por... es un poco bonita la traducción, ¿cierto? Vamos a dejarlo como Seek, porque Seek es buscar. ¿Qué voy a buscar? Si se dan cuenta, hay un Target Object. Es decir, mi objeto al que yo voy... en el que voy a centrar mi atención. Por supuesto, va a ser el que se llama Cubo. Este. Ese es el objeto en el cual yo voy a centrar mi atención. ¿Sí? Si se dan cuenta, puedo dejar todo lo demás tal como está. De hecho, dejémoslo tal y como está. Voy a activar el puerto. Y vean lo que pasa cuando me voy a acercar hacia mi enemigo. Me acerco un poco, un poco más, y me empieza a seguir. Me alejo lo suficiente y se olvida. ¿Sí? Ahora, cuando yo me acerque en esta ocasión, si se dan cuenta, yo ya no tengo demasiado terreno en el cual yo pueda huir de mi antagonista. Así que, posiblemente, me va a seguir y va a chocar conmigo. Me acerco un poquitito. Ahí. Me alejo. Ah, sí tuve el suficiente espacio. ¿Qué pasaría si yo me acerco e intento huir ahora? Ahora, ya no tengo dónde. Así que, mi enemigo y yo caemos al vacío. Es decir, el cometido de mi enemigo, que era hacer que el superhéroe por excelencia, entiéndase yo, representado en ese heroico cubo, muriese. De nuevo, me acerco. ¿Cuánto me voy a acercar? Reseteo. ¿Cuánto me voy a acercar? Cuando yo esté a 2.5 metros de distancia, este enemigo, mi esfera, me va a empezar a perseguir. Si yo me alejo 3.5 metros de distancia, significa de que mi enemigo se va a olvidar de que me iba siguiendo y va a frenar su actuación. Ahí. Vean lo que pasa. Me alejo. Y ahí. Ahora, ¿qué pasaría? Si se dan cuenta, hay una velocidad residual en el enemigo y podría, yo me puedo alejar lo suficiente para que se olvide, pero con esa velocidad residual puede llegar a alcanzarme de nuevo. Ahí. ¿Sí? Me alejo, pero me vuelve a seguir. ¿Por qué? Precisamente por la velocidad residual que tiene, por la inercia, digámoslo así, del enemigo, de la velocidad que yo, con mi cercanía, le he provocado al enemigo. Sin embargo, y por supuesto, si me alejo lo suficiente, esa inercia deja de tener efecto, obvio, porque estamos en un plano recto, no estamos inclinados, así que esa cercanía deja de tener efecto y, pues, obviamente, deja de perseguirme, ¿verdad? Este actuador funciona, este sensor actuador, de hecho, esta combinación de sensor y actuador, funciona, básicamente, en cualquiera de las, en cualquier terreno, eso iba a decir, en cualquier terreno, no importa, aquí puedo estar en un plano inclinado, puedo, de repente, modificar a este muchacho, voy a subdividirlo, vamos a ver, ¿dónde estáis? Ah, acá, voy a ponerle, quizá le voy a poner unos 30 cortes, voy a seleccionar, de repente, acá, de repente, acá, voy a subir lo suficiente, voy a seleccionar, tal vez, todo esto por acá, y lo voy a subir un poquitito, solo un poquitito, para yo tener la oportunidad de, si puedo, subir ahí, vamos a ver si puedo, de hecho, dejenme esperar, ¿qué pasó? Está como static, sí, está como static, ah, creo que tonto, no he, quizá, voy a quitar este de acá, ups, voy a quitar este de acá, decía, y lo voy a hacer por acá, esto es por la regandería, bueno, porque en realidad, podría activar otro, otro sensor Keyword, y hacer que vaya hacia un lado, pero, repito eso, pues, de momento, no importa mucho, ahí está, vean que puedo subir acá, y bajar hacia allá, entonces, me voy a acercar, y ahí viene el enemigo, viene el enemigo, vean que me va a seguir sin problemas, ¿sí? Así que, como les repito, esto funciona en cualquier tipo de terreno, siguiendo, por supuesto, las respectivas leyes de la física, sobre todo, pues, las leyes de la física dentro de Blender Game. Esto es todo por hoy, el próximo, la próxima semana, vamos a continuar con nuestro tutorial de dibujando a Iron Man en Inkscape, así que, tendremos que esperar dos semanas para hablar de, posiblemente, el último o penúltimo de los archivos del juego. Repito, de verdad, ni más sinceras disculpas por no continuar en el otro archivo, pero, de alguna forma, pues, lo tengo arruinado, se corrompió de alguna forma, no sé, tal vez se metió a política. Así que, pero, bueno, si a ustedes les funciona sin ningún problema, bien, pueden empezar a poner esto en práctica, ¿de acuerdo? Como quiera, por supuesto, voy a subir este archivo .blend. Obviamente no va a llevar la, ni la pseudociudad que creamos, ni el tanque, ni nada por el estilo, pero, pues, por lo menos para que lleven la idea de cómo se va a implementar la física en el juego, ya que ustedes tengan, o se están creando el suyo propio, pues, mucho que mejor, ¿no? No hará falta utilizar el archivo, el archivo anterior. Yo soy Alberto Chávez, una vez más, muchísimas gracias por darle seguimiento a, bueno, a todo, a lo que ustedes le dan seguimiento dentro de este, mi pequeño universo. Por eso, entiéndase el blog Diseño Libre a Guatemala 2, 2 con números, punto blogspot.com. Gracias por suscribirse al blog, por supuesto, por comentar en el blog, por bajar los archivos y entretenerse con ellos. Muchísimas gracias por darle seguimiento también al canal de YouTube, a Guatemala Chávez, por seguirme a través de Twitter, en la cuenta arroba a Guatemala, y etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos, espero la próxima semana, repito, con la continuación del tutorial de Inkscape. Hasta entonces, larga vida al software libre.